Durante un recorrido por algunas de las principales avenidas de la capital, se pudo apreciar una reducción en la presencia de pedigüeños y vendedores ambulantes de nacionalidad haitiana. Hasta el momento, se desconocen las razones de esta situación, debido a que no se han emprendido ningunas acciones dirigidas a retirar a estas personas de las calles. En lugares de permanente presencia de los ambulantes, como la avenida 27 de Febrero, la Máximo Gómez, la tirada...